Que estamos muy contentos de que se pueda hacer en Cariló y que todos tengamos la oportunidad de estar y de visitar. Así es, me gusta acá, va a estar lleno de mercado de productores, de emprendedores locales, va a haber mucho, va a haber mucho. Y vos vas a estar mañana, ¿no? Hoy. Hoy, y claro, hoy jueves 13 a las 21 horas, sí, estoy medio perdido con los días. Hoy jueves a las 21, a las 9, vas a estar en contacto también con Carolina, con Silvina, ¿no? Van a estar ahí las tres juntas. Sí, hoy nosotros hacemos la inauguración conjunto con Angie Ferrazini, que es la creadora de esta ONG que existe ya hace 12 años. Sí. Y que, bueno, es nómade y tenemos el agrado de que esté en Cariló. Y también a quien, gracias a ella, provocó que esto suceda, Sara Valo, que, bueno, son los que van a hacer la apertura hoy. Y nosotras, con Despertar Consciente, vamos a dar una charla a, bueno, a todos, los invitamos a todos a participar y a conocer de este movimiento que llama a conocer qué producimos acá o en la zona, a crear hábitos saludables a través de charlas, informar a la gente. Si no solo es un lugar donde los productores locales tienen la oportunidad de mostrar lo que hacen y de dar a conocer de lo que hacen y de para qué es bueno, ¿no? Todo esto tiene un porqué. Tal cual. Que apoyamos una vida saludable, la sustentabilidad. Entonces, se unen varios factores que hacen que todos podamos llevar una vida sana. Estimular a esto, ¿no? Se forma un clima muy lindo, muy agradable. También va a haber un cierre con Brandalicio, que es un músico, la verdad, muy bueno. Así que va a haber una combinación de situaciones que va a crear un lindo ambiente. Y, bueno, los invitamos a todos. Tal cual. Vas a estar a las nueve ahí en Carilo. Sí, sí. Cambiamos un poquito el horario, lo adelantamos un poquito. Sabe la Tierra va a estar, vamos a informar, que Sabe la Tierra va a estar todos los jueves. De enero y de febrero. ¿Sí? Desde las siete a las doce de la noche. Ok. Solamente los jueves. Solo los jueves. Esto queda en Plaza Héctor, ¿puede ser? Plaza Héctor Guerrero. Plaza Héctor Guerrero, sí que queda en Calandra y Casuarín. Va a ser al aire libre, eso es importante. Sí. Y bien, todos vamos a respetar las medidas que corresponden a la situación actual. Que sea al aire libre, bueno, es importantísimo. Va a haber varios productores locales como Mantamadre. Yo voy a estar con Vialay también. Va a haber de todo. Desde cuencos, libros hechos, obviamente, de productos reciclados, productos cosméticos. Van a encontrar de todo. ¿Y esta idea de dónde surgió, se podría saber? Clara. Bueno, Angie Ferrazini es la organizadora. Sí. Esto en Buenos Aires, la verdad que es muy popular, muy visitado, muy convocado. Y bueno, son espacios, se hizo ya acá en Binamar también, y son espacios de concientización, ¿no? De que uno puede ir a comprar, pero además a conocer y a educarse esto, ¿no? Y tienen como ese objetivo crear una nueva cultura, una cultura del cuidado del medio ambiente, una cultura del cuidado de la salud, que tan de lado está, ¿no? Ha estado en los últimos tiempos. Y la verdad que son muy exitosas y tienen muy buena convocatoria. Esta charla que vas a tener vos a las nueve, más o menos, con Silvina, con Carolina, ¿de qué tema se va a tratar? ¿De todo nutrición o van a tratar de ir por otros lados? Justamente el despertar el interés por todo esto, ¿sí? Desde uno mismo al que nos rodea. Desde el cuidado del cuerpo a través de hacer actividad física, como en las clases de yoga que siempre nos estimula Silvina y son muy lindas, al nutrirse, el nutrirse, lo importante que es, no solamente cómo, sino cómo lo hago, vamos a hablar sobre eso. Y también Caro finaliza con esto de importante detenerse y poder ver dónde vivimos, la naturaleza donde vivimos, y crear esos ambientes en nuestra casa, ¿no? Cómo cuidar y conectar nuestra casa con algo de naturaleza a través de nuestro jardín, de nuestras flores. Vamos a pasar por tres experiencias y tres charlas conectadas entre sí que como objetivo tiene esto, crear conciencia sobre una vida más saludable en todos los aspectos. Ok, claro, acá yo veo que dice, arriba del nombre de Carolina, florecer. Arriba de tu nombre, nutrir. Y arriba del de Silvina, conectar. Cada uno con palabras clave que de ahí van dando a la charla a lo que hace referencia al título de esta reunión, Despertar Consciente. Me parece que va a ir por ese lado, como vos dijiste, y va a estar muy bueno, muy interesante. ¿Vos vas a estar con este tridente? ¿Este tridente va a estar todos los jueves o no? No, solamente porque la idea es que siempre puedan participar todos. Nosotros hacemos la apertura, pero todos los jueves van a haber diferentes charlas que también van a ser muy lignas. Así que por eso todos los jueves van a ser diferentes. Ahí está. Así que los invitamos, pueden ir todos los jueves. Claro. Durante enero y febrero. Durante enero y febrero. Todos los jueves. Ahí siempre van a estar en Cariló, en Plaza Héctor Guerrero. Ahí, por esos lados, se va a plantar Sabe la Tierra. Perfecto. A las 9, dijiste que igual se adelantó un poco, ¿no? O sea, trazó. 8 y media va a ser nuestra charla. 7 y media, siempre va a empezar 7 y media siempre. Van a pasar por ahí, ya van a estar los están armados, van a poder mirar, conocer los productos de venta. La charla va a ser 8 y media. Perfecto. 8 y media la charla. Este Sabe la Tierra en Cariló va a estar de 7 y media a 12 de la noche todos los jueves durante enero y febrero. Va a haber charlas diferentes durante todos los jueves de acá en adelante. Así que imperdible. No me puedo perder ninguna porque capaz me pierdo un jueves y ya está. No lo puedo volver a repetir. No, te esperamos. Te esperamos hoy. Dale. Me parece excelente. Ahí voy a estar a ver esa charla. Despertar consciente. Me llama la atención. Así que voy a andar por esos lados más tarde. Te mando un saludo enorme. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás a full. Así que te deseo lo mejor en este día y que arranques con toda. Muchas gracias. Igualmente para todos y un placer cuando lo necesites. Gracias. A vos. Hasta luego. Hasta luego. Todos.